¡Snapbar! Martí por el mixto Durfilinia, catatónica Esta chica es mucho Para mí mí me guiña y no me guiña Niña con banana ¡Snap! ¡Maldición de un camionero sin camión! Y ella allí con sus caderas de afición, todo yo músculos para ti, coge de mí, ahogándome en mi cóctel mixto, un snack bar de autopista. Me guía y no me guía, ni la con banana. Maldito, un snack bar de autopista, y ella allí con sus caderas de afición, todo yo músculos para ti, coge de mí, ahogándome en mi cóctel mixto. Su sonrisa, brisa fresa, bueno, viejo y pierdo, la noción agosto de autopista, y una chica lista, chica lista, chica para mí. Toma tu cóctel mixto, toma tu cóctel mixto, toma tu cóctel mixto, toma tu cóctel mixto, para mí. Para mí, ah.